Buenas, se eliminó un accesorio UGC limitado, no recuerdo cuál sea, pero como se muestra en pantalla, Roblox lo moderó. Actualmente hay un bug en estos accesorios, ya que cuando llegas al final, no te da el emblema en algunos servidores. Para el que aún no esté enterado, este accesorio ahora se consigue junto al otro, llegando al final del juego. Mañana habrá un concierto con Boyuituke, en el que posiblemente podamos conseguir alguno de esos accesorios, quién sabe. En cuanto suba este video, ya debería estar disponible este limitado gratis, estará en el comentario fijado. Y para terminar, aquí algunos accesorios limitados UGC baratos, algunos tienen pocas copias, lo que lo hace rentable. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Bye bye.